No sé si me lo va a coger. Hola, buenas. Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Estás libre de una pregunta? Sí. Ok, estoy en streaming. Y te gustaría preguntar... Si tienes que elegir un número entre 1 y 2, ¿qué elegirás? 1. Ok, muchas gracias. Eso es. Eso es. Ya. Bye. Tenemos un intento más. Sí, lo hacemos. Ridículo pero genial, ¿verdad? Vais a ver de qué sirvió eso. ¡Chavales!